Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy traemos uno de los que posiblemente sean uno de los mejores cuchillos para búsqueda. Estamos hablando del Joker Nesmo. Joker nos lo presenta con esta caja, como nos tiene acostumbrados en todos sus cuchillos. Dentro encontramos el cuchillo envuelto en plástico y estaría el certificado de garantía. Bueno, en esta ocasión también me ha venido una pegatina. Quitamos el plástico y aquí tendríamos lo que es el cuchillo con su funda. Vamos a empezar primero por la funda. Estamos ante una funda de cuero, de baquetilla, como nos tienen acostumbrados. Tenemos unos 3 milímetros de grosor, un doble cosido, un agujero de drenaje y el logotipo de Joker. Tiene un porte alto, con un buen loop y tiene un porte bajo. Que además va con este mosquetón, que no le podemos colgar al cinturón. Nada más va con corchetes, no hace falta quitárselo. Y cuando queramos ponernos el cuchillo, no tenemos nada más que meterlo por la roja. La funda de calidad. Y que retiene bastante bien el cuchillo. El cuchillo, pues no se cae. Luego con el uso, pues cederá, como es normal. Y bueno, para que vuelva a tener agarre, pues le podríamos mojar un poquito la funda. Esperará a que seque y ya el cuero encoge un poco y ya volvería a agarrarlo. Y aquí tenemos el cuchillo. Bueno, lo primero que llama la atención de este cuchillo, evidentemente, pues es el acabado. Yo lo he cogido con el acabado de nasta de ciervo. Lo tenéis también en madera de abedul rizado y en madera de nogal. El que es hasta de ciervo solo viene con vaciado plano y micro bisel. Con hasta de ciervo no está en Scandi. El cuchillo viene con su cordón fiador. Y bueno, el acero es un Xambic 14C28N. Que es el logotipo de joker, modelo. Y bueno, formas típicas del Nesmuk. Con sus curvas. Aquí su pequeña joroba, vamos a llamarlo así. Vale, que esto, pues a la hora de abrir un animal, deshollar. Pues esto nos va a ayudar a no pinchar vísceras ni nada de eso. Vale, y también pues a la hora de hacer batonin, pues tenemos aquí una masa muy grande. Para poder golpear con firmeza y que el cuchillo pues no sufra. Lojas son de 11 centímetros de longitud y el mango de 11,5. En la parte más ancha del Nesmuk tendríamos unos 3,5 centímetros aproximadamente. Vale, y un espesor de 3,7 milímetros. Más que suficiente para asegurarnos que el cuchillo sea resistente. Podemos destacar que tiene unos acabados muy buenos. Como los tiene acostumbrados pues joker. Posiblemente sea una de las mejores cuchillerías españolas. Bueno, tiene los pasadores en acero pulido. Y un último pasador hueco para el cordón fiador. Tiene un agarre muy bueno. Se ajusta muy bien a la mano. Se nota un cuchillo cómodo. Y va a ser un buen cuchillo de trabajo. Bueno, pues aquí lo tenemos. No os voy a dar la brasa con la historia del Nesmuk. Ya que hay muchos canales que ya han hablado de ello. Vale, y ahora es una tontería repetirlo. Si a alguien le interesa la historia de este cuchillo pues no tiene más que buscarlo. Un cuchillo que se siente muy bien. Y nada, vamos a ver que tal funciona. Bueno, vamos a probar un poco el cuchillín a ver que tal va. Va a ir sacando la punta. Y ahora le saco una punta. Bueno, vamos a hacerle una muesca. ¡Gracias! 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 La verdad es que es un cuchillo muy cómodo no me extraña que tenga tan buena fama hace que hacer las cosas como más fáciles sacarle ahora la punta aquí ¡Gracias! 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 por el momento hemos partido la rama con la rama con la rama con la rama Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Espero que os haya gustado el Nesmuk. Gracias a todos que ya somos casi mil suscriptores. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya está listo. Y ya está listo.